Rápido en línea. Punto caliente relocalizado. Aseguremos el área. Punto caliente relocalizado. Aseguremos el área. ¡Cuidado al disparar! Vamos por la mitad. ¡Sigamos así! ¡Sempe! 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 Punto caliente en peligro. Aseguremos el área. UAB listo para la misión. ¡Uno, uno! ¡Solicito reconocimiento ya! ¡Copiado! UAB en posición. ¡Me están acribillando! Confirmando el próximo punto caliente. ¡Atento! ¡Aquí no! ¡Habí! 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 Enemigo en el punto caliente. Apoyo de mortero en camino. ¡Recibido! Alcantar de mortero en camino. ¡Habí! 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 ¡Eso es un minuto! ¡Buen efecto sobre el objetivo! ¡Nos estamos haciendo huir! ¡Vamos! Área actualizada. Al punto caliente. ¡Aquí viene! ¡Ven! ¡Si no tengo munición! ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡1-1! ¡Felicita da justicia india! ¡Puntos UAV en línea y sobre la toma! ¡Puntos para los errores delito! ¡Ataque de mortero en espera! ¡Ahhh carajo! ¡Llegamos a ese Alpha! ¡Nuestro UAV orbita el área! ¡El enemigo! ¡Una respuesta hostil lanzado! ¡El UAV de respuesta hostil lanzado! ¡Agrrame este hijo de puta! ¡Ahhh! ¡Objetivo Alpha perdido! ¡Recupere! ¡Todo Bravo! ¡Fuiz! 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 ¡Aquí no tengo zambadas las diferentes! ¡No hay que mandar! ¡Ja, ja, ja! ¡Escupido! ¡Fuiz! ¡Somos Bravo! ¡Liando Cargador! ¡Sarmaremos Alpha! ¡Cumpliendo Objetivo Alpha! ¡Estoy contigo! ¡Controlamos Alpha! ¡Ay bien! ¡Parche rápido! Este es muy rápido Vamos a perder yo Sangre por sangre Vamos a perder Charlie Recargando Sistema Trophy fué Cambiando cargador El enemigo tomo Charlie El enemigo arriba El enemigo espera Ah, el todavía no lo podía contratar Hemos perdido Alfa Estos dos Estos dos Uy, la... 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 Black change Como los campeones Defendiendo Cargando Uy, viene ¡Vamos a perder Bravo! ¡Nada! ¡Mueve el enemigo! ¡Listo para disparar! ¡Hemos perdido Bravo! Vuelve, 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 vuelve ¡Asegúrate! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vamos a perder Charlie! Uy, buenísimo Se está apuntando hacia el otro lado ¡Posición! ¡Pues sigo! ¡Pues sigo! ¡Pues sigo! ¡Essegúrate! 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 ¡Que te llegue! ¡Vuelve! ¡Nada! ¡Si! El enemigo Muy bien Solicitando reconocimiento aéreo Copiado Uy, viene uno desde aquí Tengo como venido, no, no Uy, van todos al... No, son todos No, 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 no No, 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 no El enemigo asegura a Alfa No es gentil, güey, güey Tarde pero falla Me la p***es caro Esa también como la escucha cada rato Trazar, destruyamos al enemigo No, están desde el... desde el búnker Estoy ¡Nah! ¿Histo? Tiro a la cabeza, cabrón ¡Ah! Están quedando Si no dio para nada ¡Esperitima, p***! UAB hostil Tengo movimiento Tengo movimiento ¿Quién se seguimos, huevo? Jejejejejeje Jejejejeje Listo en zig zag así, dar a chi izquierda, dar a chi izquierda Jejejejejeje ¡Mira! ¡Mira! Ehhh Ehhh Era haciendo movimiento Atentos UAV Viene un ataque aéreo de precisión aliado Vamos por la mitad Sigamos atacando Jajaja pendejo Uy, que que te acento UAB hostil activo Ehhh A puta, a puta, a puta Estas completamente caen De ti a uno Cuantos son De donde reaparecemos nosotros Uhhh Esta casa es de carro Son dos Son dos Son dos Moras de jugo Viene un VTOL aliado Conocitando reconocimiento aéreo Copiado UAB sobrevuela Cargando Ah, por la espalda UAB aliado en línea Estan en... donde se ve Un molestero En la espalda Un molestero En el interior En la espalda UJU Te deje lo cerra Hasta el tiempo que me siento No, no, no No, no Aij No No, no No, no No, no No, no Creo que hice como dos tiros en la cabeza y una donde baja para el otro busil Pero no hice ningún punto con el Joker Si no me cuentan las pasas ya cabe Vamos a ver Suuuuuf